Las noticias de la geopolítica actual del día de hoy demuestran la inestabilidad política que se vive en Estados Unidos. Y es que en una primera nota tenemos que comentar que las palabras de Biden que llamó dictadora Xi Jinping han generado una tensión dentro de la Casa Blanca y es que ha agarrado desprevenidos a altos funcionarios de Washington. Esto incluso ha sido reconocido por la propia NBC News, una cadena estadounidense que ha empezado a cuestionar y a tener cierta información con respecto a algunos funcionarios que están bastante cerca de la administración Biden. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención y ha recopilado la NBC es que no debería sorprenderse si el presidente habla con franqueza sobre China, ya que esa es la diferencia que tienen precisamente con el gigante asiático. Desde luego, no son los únicos que piensan así. Así como lo escuchan, estas han sido las palabras de un alto cargo de la administración citado por la propia NBC, lo cual demuestra que Biden no es el único que piensa esto. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que Qatar e Irán vuelven a reunirse. El hecho de que Irán termine uniéndose a los intercambios comerciales dentro de todo el Golfo Pérsico puede generar un crecimiento inesperado y bastante grande en la propia administración iraní. Ante esta situación, la pregunta es obvia. ¿Por qué hasta ahora la administración de Joe Biden no hace nada al respecto? ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. En otra nota igual de preocupante, tenemos que comentar que el presidente estadounidense Joe Biden ha salido al frente a decir que se siente orgulloso de su hijo, que se declaró culpable de portar armas sin permiso y evadir impuestos. Otra vez muchos empiezan a preguntarse si esto es un tema de falta de tino a la hora de hablar de Joe Biden o de, en este caso, una situación cognitiva que le estaría pasando factura. Estas y más noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Las palabras de Joe Biden han generado cierta situación complicada dentro de la Casa Blanca y es que habrían tomado desprevenidos a, como hemos dicho, altos funcionarios que insistieron en que no se trata de un punto de inflexión entre las relaciones entre Washington y Pekín. Según fuentes consultadas por la cadena NBC News, para que vean que todo esto se ha movido muy rápido precisamente por las palabras de Joe Biden, hay opiniones encontradas en el círculo político cercano a la Casa Blanca en torno a las palabras del mandatario norteamericano. En este sentido, lo que está sucediendo es que no debería sorprenderse que el presidente hable con franqueza sobre China y las diferencias que se tienen. Desde luego, no somos los únicos con esto. Esto es lo que ha dicho un alto cargo de la administración citado por la NBC, lo cual demuestra que, lo que ha dicho Biden, no está tan desacuerdo a lo que sucede o lo que piensan algunos dentro de la administración en la Casa Blanca. El Kremlin ha calificado de impredecible a Estados Unidos después de esta situación. Lo que dicen es que esta es una manifestación muy contradictoria de la política exterior de Estados Unidos, que habla de un gran elemento de impredecibilidad. Por un lado, y por el otro, es una suerte de continuación de las manifestaciones de la política exterior estadounidense. Una práctica ya inaceptable para una enorme cantidad de países. Y también su número sigue creciendo. Esto es lo que ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al comentar ante la prensa el desvarío del mandatario estadounidense de 80 años. Y es que sí, algunos ya han empezado a hablar de que esto de repente es una suerte de consecuencia de la edad de Joe Biden. Ahora nos vamos hasta Europa para comentar un escenario complicado. El propio Buzic, presidente serbio, acaba de poner condiciones para las negociaciones con el primer ministro de Kosovo, pero solamente cuando retire los falsos jefes municipales albaneses en el norte de la región insurgente y libere a todos los serbios detenidos. Algo que evidentemente Kurti no va a hacer y que demostraría que el escenario de tensión que se está viviendo en esta parte del mundo tiene para rato. Y sí, en ese sentido, la administración estadounidense y la administración de la propia Alianza Atlántica apoyan a Kosovo. Pero lo curioso de todo es que hay países que son miembros de la Unión Europea y miembros de la Alianza Atlántica que ni siquiera reconocen a Kosovo como una república, como es el caso, por ejemplo, de España. Ahora nos vamos hasta Oriente Medio a comentar algo bastante preocupante, sobre todo para occidente. Y es que Qatar e Irán acaban de reunirse y están abogando para continuar el diálogo por la paz. Nuevamente se ve este fortalecimiento por parte del Golfo Pérsico de la Liga Árabe que apunta a que va a ser un actor bastante importante de la geopolítica actual. En ese sentido, el ministro de Exteriores de Irán con el emir de Qatar se pronunciaron a favor de continuar el diálogo entre los dos países para estabilizar la situación en la región. Esto informado el portavoz de la Cancillería Qatari. Según se está diciendo, las partes han reiterado la necesidad de continuar el diálogo para estabilizar la situación en la región y apoyar todos los esfuerzos en aras de la seguridad y de la paz en el mundo. Y obviamente se tiene que hablar en materia económica de inversión y de comercio. Y es que la movilización o la inclusión de Irán en los negocios de los demás países del bloque de la Liga Árabe puede generar un crecimiento en la propia administración iraní que, sobre todo, Estados Unidos de Occidente no quieren ver. Y ahora nos vamos hasta Estados Unidos para comentar que el propio Joe Biden ha dicho que está orgulloso de que su hijo se declare culpable de portar armas sin permiso y de evadir impuestos. Así como lo escuchan, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que se orgulloso de su hijo, Hunter Biden, quien ha llegado a un acuerdo con las autoridades para declararse culpable de tres delitos. Esto lo ha afirmado el mandatario, interrogado por los periodistas sobre los cargos penales que enfrenta su hijo mientras participaba en un evento de inteligencia artificial en San Francisco, California. Y sí, Hunter Biden ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero hay un escenario bastante curioso que se está suscitando alrededor de este problema que ha sucedido y que más o menos no ha sacudido a la Casa Blanca. Y es que están diciendo que Hunter Biden se ha declarado culpable, sí, pero de delitos menores en comparación a lo que podría haber sucedido. Y obviamente muchos medios de comunicación y también muchos republicanos han empezado a investigar qué es lo que podría traer, además de todo este escenario, la situación del propio Hunter Biden. De momento, la prensa estadounidense está preguntándose por qué Joe Biden ha dicho que está orgulloso de su hijo que ha reconocido delitos federales. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más. Gracias.